Peerless 5056, Matrix number 5504-16444-57, Yo, El Aventurero, Demetrio González, Mariechi Guadalajara, de Silvestre Vargas. Y ábranla, que acá está su peor es nada. Yo soy el aventurero y el mundo me importa poco, cuando una mujer me gusta, me gusta a pesar de todo, me gustan las altas y las chaparritas, las flacas, las gordas y las chiquititas, solteras y viudas y divorciaditas. Me encantan las chatas de caras bonitas, y por eso vengo aquí cantando con mi canción, yo soy el aventurero Burrititito Corazón. El mundo me importa poco, yo hago de mí lo que quiero. Soy honrado y buen amigo, vacilador más sincero, yo juego baraja y sé parrandear, lo mismo les tomo tequila o mezcal, lo mismo pulquito, también el champán, lo mismo les bailo un tango que un vals, también un jarabe o algún chachachá. Yo soy el aventurero y a mis suegros les propongo que si traen a sus hijitas, las cuiden o no respondan. Yo soy el aventurero y al mundo me importa poco, cuando una mujer me gusta, me gusta la vida. A pesar de todo, me gustan las altas y las chaparritas, las flacas, las gordas y las chiquititas. Me encantan las chatas de caras bonitas, me gustan las suegras, que no sean celosos, me encantan las chatas poco resbalosas, que tengan hermanos, que no sean celosos, que tengan sus novios caras de babosos. Me encanta la vida, me encanta el amor, soy aventurero, revacilador, y por eso tengo el alma de trovador y bohemio, yo soy el aventurero. Buenas noches y ahí nos vemos. Ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la 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 la, ay la la la, ay la la la, aventurero, yo soy.